La Maestra Laura Lambuley Murcia La Maestra Laura ha cultivado estas músicas regionales en Colombia Sobre todo con énfasis en las músicas colombo-venezolanas, en la orinaquía, etc. Y hoy nos va a compartir, a socializar un trabajo que ella ha publicado Que ha titulado Llano en Blanco y Negro Ella es hija de Maestro Néstor Lambuley ¿Dónde está Néstor? Bueno acá, un aplauso también para él Buenas noches Ya pues, Mariel presentó el grupo Daniela Sosa en el bajo En el ensamble sin fronte Y además de González de Guadalajara Esta es una propuesta que parte inicialmente de las músicas colombo-venezolanas Y es un interés muy grande en consolidar la experiencia que yo he tenido De una niña de músicas populares colombianas ¡Gracias! 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 que se llama compi, entonces es una forma de acompañar en el piano de tocar el trío. Música 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 Música